Bueno, repasamos una vez más, a ver. Si te piden Facebook... No tengo. Bien. Si te piden Instagram... No tengo. Bien. WhatsApp... Les doy el tuyo. Sí. Foto, ¿te piden una foto? No me saco fotos. Bien. Si te preguntan tu nombre... Tengo novia y amo. Bien, bien, ese es mi chico. Igual tiene que ser más dinámico, dudaste un poco, así que repasamos de vuelta.